No es mi trabajo evitar los homicidios. Eso era lo que decía Javier Mendoza Márquez, alcalde de Celaya, Guanajuato, el pasado 9 de agosto, ante la ola de violencia registrada en el municipio, donde un policía fue asesinado. Pero ahora, tan solo 8 días después, es su hijo, Guillermo Mendoza, quien ha sido asesinado a balazos. Fue la tarde del miércoles 17 de agosto de 2022, cuando fue asesinado a balazos Guillermo Mendoza, hijo del alcalde de Celaya, a bordo de una camioneta tipo Grand Cherokee, donde dos sujetos habrían disparado al menos 19 veces en contra de Guillermo Mendoza, quien quedó sin vida al interior del vehículo. Hasta el momento, el alcalde de Celaya no ha emitido ninguna declaración sobre el asesinato de su hijo.